chicos de youtube así hola chicos de youtube acá estamos en un nuevo video para nuestro canal hoy vamos a jugar varias etapas de etapas de leyenda y hacia el futuro vamos a jugar primero a fase del miércoles bueno se ha velado todo ah mejor este gato ee 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 yo no pensaba que eran tres gatos juntos cuando hacía esa animación ee 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 uepa un oso no se permite un oso en este lugar corre dragón corre el peor es que un pibe bailando va más rápido que un dragón digo que va igual mirá las patitas tan chiquititas que tiene tiene que balancearse es que se hace casi todo mi amigo me dice que es muy difícil el oso yo automáticamente el oso es muy fácil mañana voy a estar ah viste esto amigo está re piola porque siempre le pido su opinión y llamada para cuando no vamos a jugar tremendo spam ni me di cuenta que sea tanto spam pero bueno pumba muertísimo menos salgatado y ahora nos toca tiempo de gatos hacia el futuro es el tiempo y los gatos isla de pascua ojo la isla de pascua me parece epa esto no vamos a ir quien sogo esto no vamos a ir matalo matalo el gato bailarín desvergonzado creo que es porque no tiene ropa asqueroso el miércoles dale matalo 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 el gato dragón va a ir así todo uno puede boya gigante este gato gombra o el chiquitito ese a spamear 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 pará 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 está afuera está fácil más fácil más fácil más fácil más fácil más fácil más más fácil Más fácil, más fácil, más fácil Básicamente mis unidades solas le hacen Cierto que el gato de la rienda esvergonzado Lo hace en miércoles Porque son en contra de rojos Tuve un minuto Tuve un paseo, voto Ah, bueno No, no, pará, son tres ya ¿Qué querés que haga contra tres? Encima que son individuales ¡Pum! ¡Epa! Uy, me maté uno Me maté uno Otro Muertito Dos minutos ¡Oh no! Creeper, niet Creeper Este también es re fácil El dicho volador ese Porque tipo Porque tipo, no sé Pega muy lento para hacer una unidad De esas OP Y... ¡Oh! ¿Por qué siempre el matajefe le pega a los enanitos estos tres? Estos que corren ahí, miren Esos blanquitos ¡Pum! Nunca le pegan al voz principal Lo que vamos más Resurge Cabluga pasa el daño Es que puede llegar a empujar Y eso suena una banda ¿Y qué hace por qué pongo a este gato con una excavadora? Porque nomás le hace daño a los metálicos Lo único bueno que tiene es su grande vida Vamos Por fin le pude pegar Un gato se fue para afuera Pero ese gigantote también se fue para afuera Esos 30 dragones Ahí todo tieso Una le pegó Otra le pegó Y... Un golpe más y se murieron Ahora Nuevo record El premio de tiempo Tu minuto Tu paseo El gato pulpo El gato pulpo Gato nada El gato pulpo es una cosa terrible Terrible pero de fuerte No de malo A ver Gusti que es gatunos Ojo, ojo Cae de explosura hoy Pensé que no habría Pensé que no habría Pepepe Una recarga Una más recarga Y se me recarga Lo más rapidísimo La torreta No De vuelta Toda la vida también No Necesito tener todo de cada uno Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Ok Vamos contra Machu Picchu Está invadido El Machu Picchu Bueno El gato Bailarín Desvergonzado Va a atacar Cocodrilo Esto a Cocodrilo Lo hago miércoles Mira Pa Y se pone a bailar después No No Subre Lenta Recarga Para un principiante No hay mucho Que sirva De la mano Lo mejor Siempre son Los gatos De la área La mayoría De los individuales Son matajefes Y los individuales Que no tienen Matajefes Capaz que son de spam O ni siquiera sirven Ahí le va a pegar Cuando deja de ver Y se sientra En su ojo Va a pegar Miren Ahí le indico Cuando pega Miren Esperen Que no Puede atacar Todo Ah no Es que Mira nomás Cuando tiene La recarga Ah la miércoles Que un cocodrilo Con 30 ojos Raros Háganlo papilla Háganlo papilla Háganlo miércoles Háganlo miércoles Merlina Adams Háganlo miércoles Merlina Adams Háganlo miércoles Merlina Adams Bueno Yo voy a dejar cantar Este abre la boca El que tiene El oso gigante Es abre la boca Como cuando recarga Miren 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 que le quita la boca Va a enreglar El abre Viste Pá Le pega Y el cabaluga Pasaná se pone a ver Que ahí les muestro Miren Miren Ahí van a ver Que se pone a ver Yo le maté el boss Bueno Ahí empezó a ver Se centró y pega Sí No estoy mal Y ahora Ando Voy a matar Rapidísimo Despejen 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 No Lo hubiera matado Un hit Ahí La mayoría De creadores De contenido Todo el cast Son literalmente Loquenderos Yo no los descargo Porque ya no Porque ya lo tengo Hago 10 minutos De video Siempre Porque No Porque lo pueda Monitizar al canal Porque ni siquiera puedo Es por Tipo Que tenga un bajo tiempo Pero a la vez Uno alto Y que si quieren Pueden seguir viendo Y si no quieren Que no lo hagan Pero vale No No sé Si jugar a ese ¿Dónde está? ¿Dónde está más? Bueno Entonces el desafío Voy a ver Si gano Más De No sé Cuántos récords Gane Peligro No tocar Porque no puedo Tócalo Yo quiero ganar Yo quiero ganar No Porque no puedo Tócalo Dale gato Corre gato Gato Si le pegás Ya pierden 30.000 Cabeza voladora Por ahí Volando En Dracia Y Europa Para Y si gato Anda soportando Una banda Tanto boxeadores Me mató Un boxeador Ya Un solo gatito Un solo gatito León Un solo gatito León Imagínate Cuatro Ya tengo cuatro No Ahora tengo tres De vuelta Vámonos Vámonos Despierta A tu casa Sí Sí Ocho ¡Un oso! Lo maté Rápido El oso Ese de mierda Oso de mierda No No Llegó A Caboluda Pasolán Tengo que comprobar El nombre Yo Boluda Hay 30.000 Cabezas Voladoras 30.000 Cabezas Voladoras ¿Sabías que hay 30.000 Cabezas Voladoras? Pues yo no lo sabía Opa 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 Pero Caboluda Pasolán Podés llegar Podés llegar Por lo menos Acercate un poquitito El chino Gigante Ya 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 Mijo Ya 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 Se murieron Eh Oso gigante Eh El oso de mierda Eh Pará Pega Desde 30.000 Kilómetros Este Bicho Tranquil Despacio Cerebrito Despacio Cerebrito Ay Ay Ala Ala Pará 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 Gato Torreta Gato Torreta Gato Torreta Torreta Gato Torreta Descargate Gato Torreta Yo creo en vos Gato Torreta No No Si Vamos Gato Torreta Yo sabía Que iba a poder Vamos Gato Torreta Vamos Gato Torreta Voy a mejorar Las recargas De ahora Ese Jorremil Del oso Me hace Mierda Piquen en esa cabeza Que yo ya estoy cansado De esos Encima no le quedaba nada Para morirse La torre Esa fea Fea cara De pollo Vamos Por que tanta puntuación Que Mira la puntuación Que tenía Que puntuación Más grande Bueno chicos Terminamos el video Con el saludo Más Pero más Especial Más grande 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 Gracias.